¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Daniel Chavarría, como siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes y acompáñame a conocer cuál es el vehículo que ofrece el mejor equilibrio en este momento, junio del 2021, entre el popular Nissan Versa 2021 y el Kia Rio Sedan 2021. En este video me voy a centrar en comparar directamente el Nissan Versa y el Kia Rio 2021 con carrocería sedán, pero debes de ser consciente que también puedes encontrar como rivales vehículos como el Chevrolet Tonics, el Toyota Yaris Sedan, Mazda 2 Sedan, entre otros productos. Pero bueno, sin más preámbulos vayamos a los rangos de precios de estos vehículos, que el Kia Rio en este momento tiene un rango que va de 283 mil pesos mexicanos a 349 mil pesos mexicanos y el Nissan Versa tiene un rango que va de 272 mil pesos mexicanos hasta 352 mil pesos mexicanos. Los rangos son bastante similares, aunque el Kia Rio empieza un poco por encima de los precios del Nissan Versa. Pero bueno, para hacer este análisis de forma crítica, te voy a desglosar versión por versión de equipamiento comparando versiones que tengan un rango de precio similar y en apartados que puedan ser medibles, como lo es principalmente la seguridad, la mecánica y el equipamiento, y apartados secundarios como la calidad y la habitabilidad general. Comenzando con el primer rango de precios o la primera versión de equipamiento, el Nissan Versa aparece con su versión Sense que tiene un rango de 272 mil pesos mexicanos a 291 mil pesos mexicanos según caja manual o caja automática. El Kia Rio entra a competir con su versión LX que tiene un rango de 283 a 298 mil pesos mexicanos, que a pesar de ser un vehículo más costoso, veamos qué nos ofrece cada vehículo para poder concluir con cuál es el que nos ofrece el mejor equilibrio. Comenzando con el Nissan Versa y la seguridad, es un vehículo que es completo, nos da una estructura que ha presentado un buen comportamiento en pruebas de impactos, seis bolsas de aire y asistentes electrónicos completos donde destacan elementos como sistema de frenos antibloqueo, el importante control electrónico de estabilidad que hasta el momento no todos sus rivales lo ofrecen y asistente de arranque en pendientes, además de que nos da frenos de disco delanteros, traseros de tambor, suspensión delantera tipo independiente y trasera de un eje semirrígido. Con respecto al Kia Rio, la seguridad también es completa con una buena estructura, seis bolsas de aire y asistentes electrónicos completos que son los mismos del Nissan Versa, sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes, pero a diferencia del Nissan Versa, con este vehículo encontramos un sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión delantera tipo independiente y trasera semindependiente, por lo que a pesar de que la seguridad es muy similar en ambos vehículos, tiene un puntito a favor del Kia Rio por los frenos de disco en las cuatro ruedas. Siguiente apartado a la mecánica, el Nissan Versa tiene un motor de cuatro cilindros, 1.6 litros de aspiración natural, que este motor entrega 118 caballos de potencia y 110 libras-piede torque acoplado a una caja manual de cinco cambios o una automática CVT con tracción al eje delantero. El Kia Rio nos da una mecánica que es muy similar, también son cuatro cilindros de 1.6 litros de aspiración natural, pero que este motor entrega 121 caballos de potencia y 110 libras-piede torque, que puede estar acoplado a una caja manual de seis cambios o una automática también de seis cambios con tracción al eje delantero. Con respecto a los consumos de combustible en este momento y según las últimas pruebas que nosotros pudimos realizar, también no distan mucho, con el Nissan Versa hemos rondado más o menos los 11 kilómetros por litro en la Ciudad de México y con el Kia Rio aproximadamente unos 10.5 kilómetros por litro. El Nissan Versa tiene un motor que es más eficiente, pero no se queda muy por detrás lo que nos ofrece el Kia Rio. Y hablando de desempeño, los dos vehículos son competitivos, nos dan una entrega de potencia que es similar, aunque la transmisión manual de seis cambios del Kia Rio también le juega a favor versus la transmisión manual de cinco cambios del Nissan Versa. Pero si estás buscando el vehículo más dinámico, definitivamente no son ninguno de estos dos. Este te lo podría mencionar con el Chevrolet Tonics y su motor tres cilindros de un litro turbo, o también un vehículo como el Mazda 2 con su motor 1.5 de aspiración natural. Al final, simplemente como promedios para el segmento. Siguiente apartado del equipamiento, el Nissan Versa como elementos destacables por el exterior, nos da faros de halógeno, rines de acero con tapones de 15 pulgadas y sensores de reversa. Por el interior, volante multifunciones para controles de audio y llamadas con ajuste de altura y profundidad, algo que no nos dan todos sus rivales, radio con conectividad Bluetooth y dos bocinas, aire acondicionado manual, tres puertos USB donde dos son traseros y cristales eléctricos. Con respecto al Kia Rio, aquí podemos notar una clara diferencia con respecto al Nissan Versa, ya que por el exterior como elementos destacables encontramos faros de halógeno con encendido automático, luces de acompañamiento, rines de aluminio de 15 pulgadas versus los rines de acero con tapones del Nissan Versa, además de una cámara de visión trasera con guías dinámicas. Por el interior, volante multifunciones forrado en piel con controles de audio y llamadas, pero solamente tiene ajuste de altura, punto a favor del Versa que tiene ajuste de altura y de profundidad, pero aparte nos da pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto Apple CarPlay con seis bocinas, aire acondicionado manual y puertos USB además de cristales eléctricos, por lo que sin duda alguna este apartado del equipamiento se lo lleva el Kia Rio. Siguiente apartado, la habitabilidad. Como datos técnicos, en el Kia Rio encontramos 4,385 milímetros de largo, lo cual son 1,110 milímetros menos que el Nissan Versa, 1,725 milímetros de ancho, que son 15 menos que el Versa, 1,460 de alto, que es algo muy similar al Nissan Versa, 2,580 de distancia entre ejes, que son 40 menos que el Versa, y una cajuela de 387 litros versus una cajuela de 80 litros más de capacidad con el Nissan Versa. Hablando del habitáculo, el Nissan Versa nos da más espacio en la segunda fila de asientos para piernas, pero donde se ve claramente esta diferencia es en la capacidad de almacenamiento de la cajuela, y sin duda alguna este tema de la habitabilidad se lo lleva el Nissan Versa. Y cerrando con la calidad normal para el segmento, ambos vehículos nos ofrecen plásticos rígidos en la mayor parte del habitáculo, algunos elementos de tacto blando donde descansamos los brazos en la primera fila de asientos en las puertas, y tela con buena calidad en los asientos. Pero en general, el Kia Rio nos ofrece una mejor selección de materiales y también mejor calidad de ensamble a la que encontramos con el Nissan Versa. Por lo que, tened en mente lo antes mencionado, cuál es el vehículo que nos ofrece el mejor equilibrio dentro de este rango de precios y con sus versiones de entrada. Sin duda alguna se lo lleva el Kia Rio, ya que a pesar de ser un vehículo un poco más costoso, lo justifica totalmente por el nivel de equipamiento, siendo que ambos vehículos son completos en seguridad. También teniendo en mente que el Kia Rio nos da un punto a favor con el tema de los frenos de disco en las cuatro ruedas. Hablando de la motorización, los dos vehículos son equivalentes. En cuanto a los consumos de combustible, la verdad es que también no son muy distantes en este apartado. El equipamiento claramente se lo lleva el Kia Rio, la habitabilidad es un punto que se lo lleva el Nissan Versa, y la calidad se la lleva el Kia Rio. Por lo que, el vehículo que nos da el mejor equilibrio en su primer rango de precios es el Kia Rio. Y eso es bastante interesante de mencionarlo, ya que lo más interesante de la versión Sense del Nissan Versa en un inicio eran los rangos de precios, ya que fue un vehículo que comenzó por debajo de los 250 mil pesos mexicanos, pero con la constante alza en precios lo pone a la par del precio de vehículos como el Kia Rio LX, que son vehículos que al final nos ofrecen un mejor equilibrio. Segunda versión de equipamiento, con el Sense, con el Versa, aparece su versión Advance, que tiene un rango que va de 309 mil pesos mexicanos a 328 mil pesos mexicanos, y el Kia Rio entra a competir con la versión EX, que solamente se puede configurar con caja automática de 324 mil pesos mexicanos, que es un poco más económica que la versión Advance de 328 mil pesos mexicanos del Nissan Versa. ¿Qué nos ofrecen estas versiones de equipamiento? Lo mismo en seguridad, mecánica, habitabilidad y calidad, y solamente cambia el nivel de equipamiento. El Nissan Versa, como elementos destacables, agrega faros con encendido y apagado automático, luces de niebla, espejos laterales con luz direccional, llave de presencia, rines de aluminio de 16 pulgadas y cámara de visión trasera. Por el interior, agrega reconocimiento por voz, mandos del control de velocidad crucero en el volante, cuadro de instrumentos parcialmente digital con una pantalla TFT de 7 pulgadas, pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido, además de cuatro bocinas. El Kia Rio, por su parte, agrega como elementos destacables, faros y luces rompenibla con proyectores halógenos, luces diurnas LED, espejos laterales con abatimiento eléctrico y luz direccional, llave de presencia, sensores auditivos traseros y cajuela inteligente que solamente este vehículo y el Hyundai Accent son los únicos vehículos que nos ofrecen este asistente, que es que cuando el vehículo está cerrado y nos acercamos con la llave, la cajuela se va a abrir automáticamente. Y por el interior, agrega volante con ajuste de profundidad con mandos del control de velocidad crucero, lo cual hacía falta en su versión de entrada el tema del ajuste de profundidad, cuadro de instrumentos con pantalla color de 4.2 pulgadas, conectividad inalámbrica para Android Out y Apple CarPlay, que es el único vehículo en todo el segmento en ofrecernos esta conectividad inalámbrica, encendido por botón, palanca de velocidades forrada en piel, asientos forrados en piel sintética, descansabrazo central y puertos de carga USB para la segunda fila, por lo que dentro de este rango de precios, nuevamente el vehículo que nos ofrece el mejor equilibrio es el Kia Rio con su versión EX, ya que en la seguridad son vehículos equivalentes, la mecánica también y hablando del equipamiento funcional, sin duda alguna el Kia Rio nos da mucho más a lo que nos ofrece el Nissan Versa en su versión Advance. Siguiente rango de precios en el que son equiparables, ya solamente la última versión de ambos vehículos, ya que aparece por ahí un intermedio con la versión exclusive del Nissan Versa de 338 mil pesos mexicanos, pero no tiene ningún equivalente con alguna versión del Kia Rio y por su parte aparece la versión Platinum CVT de 352 mil pesos mexicanos, la cual puede ser equiparada con la versión SPAC de 349 mil pesos mexicanos del Kia Rio. ¿Qué nos ofrecen estas versiones? Con respecto al Nissan Versa agrega seguridad, agrega tecnología preventiva de accidentes que de hecho es el único vehículo del segmento en ofrecerlos, con elementos como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitoreo 360 grados, además de que en el equipamiento agrega desde la versión anterior faros LED, rines de aluminio de 17 pulgadas, volante forrado en piel, sistema de audio con 6 bocinas, aire acondicionado automático, asientos forrados en piel sintética y descansar brazos trasero, además del monitoreo 360 grados. Con respecto al Kia Rio solamente agrega equipamiento que son detalles mínimos como un quemacocos, aire acondicionado automático y detalles estéticos por el exterior, por lo que rondando los 350 mil pesos mexicanos, sin duda alguna el vehículo que nos ofrece el mejor equilibrio es el Nissan Versa principalmente por el tema de la tecnología preventiva de accidentes y que el equipamiento funcional también es bastante completo. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu opinión, ¿te comprarías un Kia Rio Sedan 2021 o un Nissan Versa 2021 en este momento? ¿En qué versión de equipamiento y por qué? Ya que al final de todo este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. También déjame en los comentarios de qué otro vehículo te gustaría que hiciera aún lo bueno y lo malo en este momento o un análisis comparativo y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría y que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!